Don José, bueno, pues ya tienen varios días aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo han sentido el calor de la gente hacia ustedes, hacia el Canelo, hacia todos ustedes que están con él? Bueno, las muestras de cariño son impresionantes. Ya usted vio aquí en el Jordán, a pesar de que no se había avisado que iba a venir a entrenar, pues la verdad nos dejó con la boca abierta ver tantos medios, tanta gente, tanto ambiente que se sintió, calor familiar, calor humano. Y yo creo que es el resultado de que el muchacho está trabajando, el muchacho se lo ha ganado, el muchacho se lo merece y qué bueno que la gente así lo reciba. Don José, ya hasta hoy trabajaron en gimnasio. Así es, ya hoy. La verdad es que eso que se hizo aquí en el gimnasio podía haberse hecho ahí en el hotel, pero Saúl quería venir aquí al Jordán a convivir con la gente, a convivir con los medios y porque al Jordán le trae buenos recuerdos. Aquí cuando él empezaba, que veníamos con otros peleadores, él nos acompañaba y pues mucha gente lo conoce y tenía ganas de recordar esos tiempos. Y qué bueno, yo creo que es bueno regresar como un triunfador porque la gente así lo hizo sentir. La gente se aglomeraba, la gente quería estar cerca de él y eso yo creo que es muy satisfactorio. Ha sido muy interesante esta visita, ¿no? El calor humano, todas las fans que tiene, que son muchísimas. Y ahora la demostración boxística que nos va a dar va a estar a la altura de un gran campeón mundial. Sí, yo creo que ya hizo todo para la victoria, solamente falta que el sábado le levante la mano. Yo creo que ya no, solo falta que el sábado le levante la mano. Muy amable don José, gracias. Ok, está grabando.